Hoy nos encontramos en el sector San Juan, haciendo entrega de este módulo totalmente rehabilitado, módulo San Antonio, en la parroquia Concepción, y hemos venido cumpliendo con la orientación del presidente, en primer término del comandante Hugo Chávez, el presidente Nicolás Maduro, de garantizar la salud de manera gratuita y de calidad para nuestro pueblo, sobre todo en los sectores populares, y fortalecer la red primaria, con la intención de ir desconcentrando los principales centros asistenciales de nuestro municipio, que además aportan y ayudan a otros municipios del Estado. Por eso, trabajando en conjunto con el Ministerio de Salud, a través de la ministra Magali Gutiérrez, nuestro gobernador Adolfo Pereira, la Fuerza Armada Nacional, bueno, estamos haciendo hoy entrega de este espacio, además forma parte del Plan 70, como ustedes saben, hemos nosotros orientado 70 acciones y obras para garantizar o para celebrar, de esta manera, trabajando el cumpleaños natalicio del comandante Hugo Chávez, el próximo 28 de julio, y hoy, bueno, estamos entregando esta obra número 10, en el marco de este plan, que además fortalece el trabajo que venimos realizando con la Agenda Concreta de Acción, y el trabajo que se viene realizando en cada uno de los territorios con las comunas. Hoy, el punto y círculo, vamos a atender en este caso seis comunidades, San Antonio, San Juan, 2030, Santa Bárbara, Mariscalia de Acucho, Elizondo Alvarado, se van a beneficiar de manera directa 4.267 personas, se van a atender aproximadamente 630 familias, y bueno, se van a atender 1.100 personas aproximadamente por mes. Vamos a tener aquí Medicina General, Planificación Familiar, Ruta Materna, Control de Niños Sanos, Salud Mental, Inmunización, entre otros servicios que va a prestar este bonito espacio rehabilitado, con una inversión que llega al millón de bolívaras. Así que bueno, seguimos nosotros avanzando, trabajando por nuestro pueblo, y garantizando que los servicios públicos se sigan fortaleciendo dentro de nuestro municipio Iribarro.